Hace muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belín y crecía aquella flor sin pensar en nada más en amar y ser amada, ser amada por mí el amor son los dos niños más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia pues no eran tan felices ni siquiera la mitad como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche para heredar el corazón de la hermosa Ana Belín y luego vino a llevársela a su nombre para enterarla para enterarla en 11 pulmona que el reino junto al mar la luz de la luna sin traérmela en sueños y brilla una estrella sin que vea su sombra y así paso la noche acostándome ella mi querida hermosa, mi vida, mi esposa nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores que saben más como dicen de las cosas de las cosas de la vida ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de nada del fin la luz de la luna sin traerme las sueñas y brilla una estrella sin que vea sus ojos y así paso la noche acostando con ella mi querida hermosa, mi vida, mi esposa verá que el sepulcro junto al mar en su tumba junto al mar ruidoso Пentura con ella en su tumba junto al mar ruidoso apuntura con ella emocionante ¡Gracias por ver el video!